Este exboxeador hará lo imposible para proteger a su familia. Seguro no conocías. Prisionero 99. Conoce a Bradley Thomas, un exboxeador, que perdió su empleo y se involucró en el tráfico de estupefacientes. Después de un trabajo fallido, Bradley es arrestado y sentenciado a prisión. Durante su estadía en la cárcel, tendrá que cumplir una serie de misiones brutales para proteger a su familia de peligros externos. Puedes disfrutar de esta película en Filmity, junto a cientos de películas y series seleccionadas por expertos.